¡Halipuuu! Preparad vuestras defensas y seleccionad tu herida No sé a quién se lo decía, a mí, ¿no? No sé... Sí, coño, a Lucio, tío, hablaba contigo No sé si es español y se conoce Qué idea No sé qué de una amiga Mercy o algo así Yo creo que me estaba diciendo que la Mercy que teníamos no me curaba nada, me estaba dejando más vendida Lúcida, Alba, Enanita, son todos españoles ¡Buenas! Saludos Saludos Ya no vamos a perder toda Yo, hijo de... ¡Ejo de PS, mierda! ¡Ale! ¡Agustos! ¡Ale! 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 ¿Quién me está dando? ¡No ha llegado tu hora! ¡No ha llegado tu hora! ¡Mira ya aquí arriba! ¡No, ala, pues listo! ¡No! ¡No! ¡No, ala, pues listo! ¡No, ala, pues listo! Yo diría que la trampa ¿Qué pasa? Nadie puede pararme Y la trampa La trampa sí Que no me ha gustado tanto Que no puedo disparar por debajo La flecha Están comiendo toda la trampa ¿Cuánto? A por la victoria Está la... ¿Qué es esa melodía? No queda nadie por aquí, ¿no? Atrás oigo gente No sé si está la moída ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de Chihuahua está cargada. ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡Por Perry! ¡Madre de Dios! ¡No! Os habéis abierto mucho. ¿Sabéis lo que tienen divas? Sabiendo que tienen divas abiertas. ¡No! 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 Esta tarde es la primera vez que cojo el EPS Hostia, es que de verdad que la vez que les intento meter la ulti Con el puto negro tío, la puta La puta Zarya lo está salvando todo el rato Macri Arriba Que no tenemos miles Pero que Macri tiene healer, ya han llegado No sé que le quieres hacer al Macri Eso, las ultis La ulti la tenía que retirar a la carga Jugada destacada Yo es que no puedo jugar Intento jugar con este y dos ratos en el puto Cubriendo a la gente No me dedico a hacer daño No me dedico a hacer daño Solo para la puta Mvp Es que ha sido Es que ha sido